¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más aquí a Espacio Abierto en Televisión de Ferrol. Hoy vamos a hablar de diferentes adicciones que vemos día a día en nuestra sociedad, principalmente del alcoholismo pero también de otras adicciones que trabaja con ellas la Asociación de Exalcohólicos de Ferrolterra y precisamente tenemos hoy al presidente de esta entidad que nos acompaña, José Ruzo. Muy buenas tardes José y gracias por estar un día más en Espacio Abierto. De nada, podéis contar conmigo cuando queráis. Bueno, hay que hablar antes de ponernos un poco al día de la asociación, de esa consideración por parte de la Junta, de la Asociación de Exalcohólicos de Ferrolterra como entidad de interés sanitario autonómico. ¿Qué supone para la asociación? ¿Es un avance, digamos que de alguna manera se mejora o se proyecta más la asociación? Bueno, somos de utilidad pública, por lo menos es un reconocimiento a nuestra labor, los 42 años que llevamos trabajando en el campo del alcoholismo, ya era hora, un poco tarde pero ya era hora y en fin, un reconocimiento que nos lo hemos cogido con aceptación y nos ha gustado que la Consejería de Sanidad viera el trabajo que hacemos nosotros y que somos lo único que tienen en este sistema sanitario, no autonómico, nacional, que le quitamos las castellas del fuego a la sanidad pública en el tema del alcoholismo. Y hablando de sacar las castellas del fuego, ¿de qué manera o cuáles son los principales servicios que la asociación lleva a cabo? Bueno, la Asociación de Exalcohólicos nació, como dije muchas veces en esta casa, para atender alcohol. En el año 92 tenemos convenio de consergas en el cual atendíamos alcohol, pero hace seis años atendemos alcohol, ludopatía, tabaco y otras adiciones que no sean consumibles, como por ejemplo las drogas ilegales, nosotros no las atendemos, ya hay otra entidad que lo hace. Nosotros no nos metemos en ese campo. Y lo que hacemos es la acogida de los enfermos, tanto hombres como mujeres, por mediación de la trabajadora social. Hay una acogida, primero hay una información con cita previa, información a la familia o al enfermo, para saber si tienen problemas o no tienen problemas con alcohol, pero es difícil decir que no tienen problemas con alcohol una persona que viene a pedir información, para que todo el mundo tiene problemas con alcohol. En ese aspecto está la acogida, que la trabajadora social abre un historial clínico, con todos sus datos personales, todo su trabajo bajo llave, todo con iniciales. Después pasa al médico si tiene que dar algún tratamiento farmacológico o no. El tratamiento farmacológico debe durar seis o siete meses, según la gravedad y en el estado que esté el enfermo en sí. Y con el seguimiento del médico, con analíticas, psicografías, etc. Porque el alcohol, como sabemos todos, no afecta solamente a un órgano del cuerpo tal como la gente se cree que es el hígado. No, no, el alcohol afecta desde la cabeza hasta los pies, no respeta ningún órgano del cuerpo y a la larga su consumo abusivo genera 60 enfermedades. No es que lo diga yo, lo digo siempre así, es que lo dice la Organización Mundial de la Salud. Es que mucha gente dice, no, es que no murió, bebía mucho y no murió de cirugía alcohólica. No, pero el alcohol afectó a otras partes del cuerpo que le perjudicó ese órgano vital que tiene en el cuerpo. Después está el programa de desintoxicación ambulatoria, que somos nosotros, y otras son hospitalarias. Las ambulatorias, como dije antes, el médico, que el tratamiento corresponde siempre en combinación y ayuda por la familia. La familia tiene que ser consecuente y consciente del tratamiento que va a tomar este enfermo o esta enferma. Y siempre firma un documento conforme se hace responsable de no consumir alcohol con el tratamiento que se le da. Eso es para lavarnos las manos, tanto la asociación como la entidad, la Unidad Científica del Alcoholismo, así como el médico. Pasa la deshabituación que sería con la psicóloga. Hoy por hoy, pues, por desgracia, con la crisis que tenemos, ha aumentado muchísimo la gente que se pone al tratamiento por el alcohol y ludopatía. Una vez que la psicóloga hace la evaluación de este enfermo, con los tres técnicos que lo han visto, trabajador social, médico y psicólogo, se reúnen dos veces al mes, hablan de las personas nuevas que se han puesto al tratamiento y de los problemas que han tenido y que tienen con el alcohol. Y el tratamiento que se le está dando, por lección del médico. Como se le da citas habitualmente con espacios de tiempo prudencial, para que esta persona siga los consejos y las directrices que le manda la psicóloga y el médico. Después están las psicoterapias de grupo, que es una vez a la semana, o las consultas individuales. Más bien, las consultas individuales es con la familia, la psicoterapia de grupo es con el enfermo. Hay psicoterapias de familiares que se hacen periódicamente, pero no tan habituales como nosotros pretendíamos, porque no hay tiempo, hay mucha gente al tratamiento y lo que hace falta es atender al enfermo. El enfermo lo que quiere es que se le atienda y el paciente lo que quiere es hablar con el médico y hablar con el psicólogo de sus problemas. La gente lo que quiere es hablar. De hecho, todos los pacientes enfermos con problemas de alcoholismo y de ludopatía a nivel regional, o vamos a hablar a nivel comarcal de Ferrol, que van al médico de cabecera, y el médico de cabecera los deriva a la unidad de la situación de alcoholismo, que somos nosotros. Vas a solamente a la psiquiatría, los derivan a la unidad de alcoholismo, que somos nosotros. Por eso el reconocimiento que tenemos de la Consejería de Sanidad publicada en el diario oficial de Galicia. Hablabas antes de la familia, José, como primer paso para que la asociación vaya conociendo al enfermo mejor. Es decir, se va un poco de fuera hacia adentro. Primero conocer el entorno de la persona y empezando por la familia. Bueno, es muy importante que la familia ayude al propio enfermo. El enfermo es más radical, que no reconoce el problema que tiene. Ese es el problema del enfermo. El enfermo suele enzararse en sí mismo, yo no tengo problemas, yo sé parar cuando quiero beber, bebo, cuando quiero parar el paro, pero eso es mentira. Sabemos positivamente que eso no es así, porque a la larga, al poco tiempo o espacio, esta propia persona vuelve otra vez a recargar. Claro, ¿qué pasa? Que para tener problemas con alcohol hay que tener una adición con el alcohol, por supuesto. No todo el mundo que toma vaso de vino va a tener problemas. No todo el mundo tampoco que toma alcohol le siente exactamente igual. Bueno, hay personas que se toman dos copas de vino y se les suben a la cabeza. Hay otras personas que se toman una botella de coñac o una botella de whisky o de ginebra y están como si tomáramos de agua. Ejemplo, yo. Eso me pasaba a mí. Por eso yo, cuando tuve el problema este hace 26 años, a mí lo que me ha salvado, como enfermo alcohólico rehabilitado, lo que me ha salvado fue el mantener, comer bien, tener un apetito bastante aceptable. Eso fue lo que me fue salvando. Pero claro, cuando me quise dar cuenta yo del problema que tenía, ya tenía una serie de pequeños problemas y el médico me dijo, como sigas así ya sabes, yo sé lo que me pasaba. Y va para adelante. He cogido todo por los cuernos, que es lo que tiene que hacer el enfermo, apoyado siempre por la familia, porque la ayuda importante de la entidad, más de la familia, es muy importante para el enfermo. Son como dos muletas. Una es la familia y otra cosa es la entidad. Con los tratamientos farmacológicos y psicológicos. Eso, a los dos años de tratamiento, que no tiene que ir todos los días, pero sí periodicamente, se le da el alta, según la evaluación que haga el equipo técnico. Evalúan y a los dos años dicen, bueno, pues esta persona, este hombre o mujer, se le puede dar el alta y ya tiene que dejar de venir por aquí. De acuerdo, vale, tú no vas por allí. Después de nosotros, periódicamente, te hacemos una consulta a tu domicilio o a tu teléfono, te llamamos, para que te acerques a la entidad, para pasar un pequeño reconocimiento. Me explico. Una persona se le da de alta hoy y queda todos los seis meses, la entidad lo llama, con el consentimiento siempre del propio paciente, ven por aquí, ¿qué tal ya tienes cita? Ven por allí. A ver, ¿qué es la familia? Bebe, no bebe, no tal, sí, sí, no, sí, igual. Pues es un seguimiento que le hacemos al propio paciente, pero siempre con consentimiento, digamos, familia y del. Y bueno, y hablando de la atención a los pacientes, José, ¿sabéis encontrado con casos más complicados que otros? O más o menos se puede controlar, digamos, el grado de dificultad que puede tener un paciente, ¿no? Bueno, todos los casos son distintos, todos son distintos. Yo soy de los que digo que por la calle somos todos buenos y estupendos, pero puertas para adentro cada vez es un mundo. Unos hablan el follón en la calle, otros hablan el follón en casa. Unos no van a trabajar porque han bebido el día anterior bastante y otros pues beben el trabajo. En fin, los casos son variables y distintos, pero lo que cabe aquí es el consumo abusivo de alcohol. Ya no digo los adultos, sino digo los más jóvenes también. Bueno, y hablando de más jóvenes, conocíamos hace muy poco, gracias a una información que aparecía en algún medio de comunicación, las diferentes técnicas que hay ahora, no hablo en España, sino de momento en el extranjero, por ejemplo, en la zona de Gran Bretaña, para evitar que se detecte el positivo por alcoholismo, ¿no? Bueno, el consumo de alcohol, yo siempre estoy, no he contado la juventud, ni mucho menos, siempre lo digo, y siempre pongo el punto sobre ahí. Nunca estoy contando los jóvenes, al contrario. Pero los jóvenes nada más que hacen, hablando en general, cuidado, yo no digo que todos los jóvenes que salgan a la calle a hacer botellón, vayan a beber, no. Unos van a beber, otros no beben y otros consumen otras drogas ilegales, etc. Bueno, yo lo que quiero es que los jóvenes, según dice la Organización Mundial de la Salud, el cuerpo humano hasta los 23, 24 años no está formado al 100%. Lo que nos puede decir es meterle a un joven de 15 años, meterle, pues, ejemplo, unos cubatas de vodka, de gineo, etc. No se le debe de meterle, ¿por qué? Porque a la hora de este joven va a ser perjudicial y va a coger una adición en poco tiempo y se va a poner al tratamiento ya en poco tiempo. ¿Qué pasa? Que vienen las situaciones etílicas, su cuerpo se va a habituar poco a poco al alcohol y cuando tenga 25, 26 años está en tratamiento. Si es que no ha tenido un asiento de coche, un asiento de moto, etc., etc. O la ha cogido, pues, o hay que hacer algún trasplante en cualquier lugar del cuerpo. Y claro, nos encontramos que nosotros tenemos pacientes menores de 35 años de que ya están puestos en la lista de espera en el Juan Canejo para trasplante de hígado. Y es una pena, con chicos y chicas que han empezado a beber con 11 años. Te digo esto porque la media que empezaba la gente a ponerse al tratamiento era de 45 o 50 años. Hoy tenemos de 30, 35, 32, 22 años con grandes problemas de juzgado, de salud, familiares, etc., por culpa del consumo abusivo del alcohol o porque ha empezado antes a consumir el alcohol. El joven lo que tiene que hacer, lo que debe hacer si quiere beber, es dosificar el consumo del alcohol, la bebida, dosificarla. No decir, bueno, pues yo en una hora me tomo 4 cubatas. No, en 5 horas tómate un cubata a ver si eres capaz. El chaval puede pasarlo bien, siempre y cuando sea mayor de 18 años, y pueda consumir y digerir bien el alcohol. Que hay personas jóvenes que no. Me daba esa cifra antes, un poco escalofriante, José, de que a los 11 años ya algunas personas pueden empezar a beber alcohol. ¿Qué crees o qué se cree desde la asociación que pueden ser los motivos que lleven a personas tan jóvenes a beber alcohol? Bueno, más bien se empieza en la familia. La familia se empieza a consumir alcohol, que es el padre, el tío, el padrino, la madre, que le da el vino Samsung, el vino, ahora ya no tanto, pero bueno, la copita de champán, los cumpleaños, las bodas, empieza. Y después los amigos del colegio, los grupitos, etc., etc. Y cuando te das cuenta, tomas tus pequeños sorbitos y con 14, 15 años ya sales de noche. Porque sabemos positivamente que en Zarrol y en muchas ciudades de España, ya no digo del extranjero como dice el otro, pero en muchas ciudades los chicos y chicas de 15, 16 años llegan a las 8 de la mañana a su casa. Claro, todavía son críos. Yo los considero como niños todavía. Están en edad pediátrica. Y claro, y dices tú, caramba, ¿cómo un niño...? Y claro, pues te viene el problema de los hospitales. Comas etílicos, ingestos de alcohol abusivas, etc., etc. No es que ese niño o esa niña vaya a ser un alcohólico el día de mañana, un bebedor abusivo, como se habla ahora. Tiene, está haciendo todo lo hincapié para que lo que hacen los demás, consumir alcohol para poner, para coger el... Quiero ser mayor como los demás. Y sabes que no va a poder ser hasta que tengas una mayoría de edad. Hablábamos antes también de la educación y de la familia, ¿no? De la importancia de la familia. Y ahora me comentabas el tema de los colegios. También la educación en los colegios es importante, ¿no? Es decir, es una buena parte de la vida del joven, ¿no?